Oye, déjame jurarte este mal de amores Hola a todos, ¿cómo están? Estamos ahora haciendo otro videito bien sencillo, como siempre todo de casa, casero y hoy día vamos a preparar una deliciosa agua de manzana con piña esta es una deliciosa bebida, muy nutritiva muy rica, muy saludable así que espero que les guste porque realmente lo he preparado muchas veces y a todas las personas que les hago probar les encanta vamos a empezar con los ingredientes usar el piña, podemos usar la cantidad, bueno, para una olla como esta, podemos echar de repente media piña, unas 3 manzanas un palo de canela y como 10 clavitos de oro primero vamos a picar la piña ahí tenemos la piña las manzanas ya están lavaditas ok, vamos a sacarle nomás el del del medio y vamos a partirlo también con todo y cáscara todo se va a servir con toda la cáscara sacamos el corazón también del medio siempre con cuidado no se vayan a cortar también si desean pueden reemplazar la avena por la quinoa también es muy refrescante con quinoa en cuestión de frutas también pueden usar si desean si tienen naranja cáscara de naranja o naranja plátano también pueden usar pueden echarle en vez de piña ahora que estamos acá en Milwaukee estamos en verano y esto uno lo puede tomar si desea helado con hielo y ahí en Perú que están en invierno si lo ven esto pueden tomarlo calientito vamos a proceder a echar a la olla vamos a ir ya le estamos echando el agua también pueden usar cáscara de piña para que tenga más esto más que sea más concentrado y le vamos a echar canela y clavo ok vamos a dejarlo que cocine porque llega un rato y la avena va a ir casi al final bueno ya tenemos la manzana la piña todo ya cocinado con la avena vamos a proceder a licuar vamos a licuarlo y luego vamos a colar para sacar una refrescante agua de manzana con piña ahora vamos a proceder a colar cuando colamos va saliendo espesito para para que salga un jugo espeso o sea no sea solamente agua está acá listo nuestro jugo de de manzana y vamos a echarlo ahora al vaso para que vean como quedó miren que rico esto es de refrescante agua de manzana con piña y avena espero que lo puedan disfrutar es bien refrescante es muy rico a todas mis hermanas de la iglesia casa de gracia acá va la receta vamos a probarlo a ver que tal quedó mmm delicioso natural y el azúcar ni necesita más azúcar exacto está delicioso bueno será hasta nuestro próximo video bye nos vemos ja 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 ¡Suscríbete al canal!